...que han salido con una gran productividad. Corea, un país casi feudal donde hacen trabajar a la gente 24 horas por día sin dejarlos tirar un pedo. Ese no puede ser de ninguna manera el ejemplo para la República Argentina. Ese es el ejemplo que quieren los que se quieren enriquecer con la gente esclavizada y tan pobre y con tan poco trabajo que acepte trabajar por dos mangos y acepte bajarse los calzones simplemente por hambre. Ese no tiene que ser el ejemplo para un país que quiere ser digno como la República Argentina. Se cayeron imperios, no se van a caer estos cuatro hijos de puta. Y estas cuatro putas tan operadas que ni se acuerdan la cara que tenían cuando salieron de la concha de su madre. ¡A la mierda se van a ir! ¡A la mierda! Y aunque sea tarde, aunque lo más viejo estemos muertos, va a valer la pena. ¡Va a valer la pena! Y evidentemente, si tarda mucho el quilombo y los que estamos más jovatos quedamos en la lona, por favor. Los que queden vivos, díganos. Vamos a estar viendo crecer los rabanitos de la parte de abajo o a lo mejor quizá en alguna nube tocando el arpa. Por favor, los más jóvenes, tírennos una señal y háganos creer que la cosa no fue tan al pedo. Háganos creer que la sensatez ha vuelto al mundo. Porque no se trata de sistemas políticos, se trata nada más que de un poco de sensatez y de ser menos hijo de puta, carajo. ¿Cómo no se va a poder? Y a lo mejor, ¿quién te dice? Como venimos de milagro, la sensatez viene a la Argentina también. A este país maravilloso, al que amo con frenesí, carajo. Estoy enojado. ¿Sabés por qué? Porque todavía no estoy muerto. Estoy enojado. ¿Sabés por qué? Porque todavía tengo esperanza. Porque si no, sí que estaría cagado de la risa como los locos que se van a la mierda y no les importa nada. Por suerte estoy enojado todavía. Por mi país. Por mi país. Por tu país. Por nuestro país. Por ese país inconmensurable. Milagroso. Ese país sin el cual no puedes vivir y en el cual no puedes vivir tampoco. Ese país que es todo. Ese país donde a la vuelta de la esquina te va a encontrar tu amigo, tu traición. Ese que le dirás te fui dando de a poco tus sueños, mis temores, te confesé mi amor y mis rencores. Vos me diste estas angustias de quererte y no entenderte. Por eso es que jamás podré decirte adiós. Por vos supe del llanto, de bronca y frustraciones, pero también de dicha y de ilusiones. Sos mi premio y mi castigo. Como un tango inacabado, caótico testigo de toda mi verdad. Este es mi país y aquí nací y moriré. Aunque me tenga que ir será siempre el país mi sol, mi pan, mi idioma, mis ganas de vivir, mi desazón, mi barco sin timón y mi obsesión. Y si alguna vez por el mandato de algún juez yo te tengo que dejar conmigo he de llevar la historia que me diste es tu gloria y tu horror, tu maldición, tu bendición y toda mi pasión. Por eso que nadie se atreva a decir que no te quiero y que mis quejas son otra cosa que amor. Un amor desesperado que se une con el odio, con la certeza inmensa de saber que como vos no hay dos. el mejor país será el que la ilusión soñó, su frontera son las que marcó tu corazón. Es el país que duele, el que te hace sufrir, son tus muertos y tus vivos y tu prolongación. siempre estará en crisis, siempre a punto de morir, pasará por noches de miseria y de terror y con la misma fuerza en cada amanecer te gritará, te mostrará tu identidad. edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.